Pues que sigan muriendo personas con dengue, una niña también hoy en el sector de La Paz, imágenes desgarradoras, una niña muy pequeñita, menores, son los que están saliendo bastante afectados y en este caso imagínense en el departamento de Olancho, pues otra víctima más. Ayer también otra persona falleció y esa es del sector de Colón y rápidamente le mostramos pues fotografías para que usted vea que el dengue mata, no es mentira, no es un juego, hay que erradicar el zancudo, consternación y tristeza es lo que se vive pues en el velatorio de esta joven de 20 años de edad quien murió también con síntomas de dengue en el hospital de Tocoa, ella era originaria de Zabacolón y en este momento pues están realizando su velatorio de nombre Jessica Urbina de 20 años de edad, quien también el zancudo, el zancudo la mató, el dengue mata señor, señora, si usted siente síntomas, no nos vamos a cansar de decirlo, que vaya al centro asistencial más cercano que tenga para que se puedan realizar los hemogramas y de esa manera que siga con un tratamiento y que pueda salvarse de esta epidemia de dengue. Los niños, hay que tener mucho cuidado con los niños, por favor, no hay que exponerlos, siempre hay que estarles aplicando repelente en sus casas, nosotros aquí hemos presentado también reportajes con nuestra compañera Mariela Arteaga en los cuales de manera casera usted puede hacer remedios para evitar que el zancudo llegue a su casa, erradicarlo de una vez por todas y ante todo la limpieza en nuestros hogares. Estamos en una epidemia, el dengue mata y esto no es mentira, las estadísticas siguen creciendo de menores y de personas que están muriendo a causa de esta enfermedad y ya no queremos más muertes. Pero bien, con el permiso de los familiares dolientes, nosotros continuamos con más información en HCH Matuti.